Orale, Manuel, cántale como tú sabes a la que te quiera olvidar. Olvídate de todo, menos de mí. Y vete a donde quieras, pero se va a mentir. Y al fin de tu camino comprenderás tus males, sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas que prevencieron ayer que te enseñaste a mí. El tiempo se mirará tu marcha interminable. Quién sabe a dónde vayas, quién sabe a dónde viajales. Y ya te buscaré tus cielos y por mares, rompiendo mi destino para morir iguales. Quién sabe a dónde vayas, oírame de todo, menos de mí. Quién sabe a dónde vayas, oírame de todo, menos de mí. Para ti, cariño. Para ti, cariño. ¡Macho Manuel! Acompáñame, chiquita. No quería chiquita que te hace de mí. Claro que sí. Otra vez muchacho. Otra vez Para ti Pues para ella pues Ahora si voy a cerrar la Casa Y el mil candados Para que no te vayas Que voy a hacer mi vida Si tienes decidido Que partirás mañana Para que no me dejes Hundido en el olvido Sabiendo que no vivo Si tú no me acompañas Para que no me dejes Voy a cerrar la casa Esconderé la llave Adonde no la encuentres Voy a llorar tan fuerte Sin importarme nada De modo que la gente Se asome a las ventanas Para que no te vayas Voy a volverlo el loco O enfermaré de muerte A ver si te arrepientes Todo esto y más Haría cariño de mi vida Porque con tu partida Me romperías el alma Me romperías el alma Te la romperías el alma Te la rompió Para que no te vayas Dejándome una herida Que ni siquiera el tiempo Jamás podrá borrarla Voy a intentar de nuevo Ganarme tu cariño Como en aquellos días Que tanto nos quisimos Para que no me dejes Voy a cerrar la casa Esconderé la llave Adonde no la encuentres Voy a llorar tan fuerte Sin importarme nada De modo que la gente Se asome a las ventanas Para que no te vayas Voy a volverme loco Voy a enfermaré de muerte A ver si te arrepientes Todo esto y más Daría cariño de mi vida Porque con tu partida Me romperías el alma Gracias Ya no vuelve a su pestebre Mi fiel caballo No vuelve, no Ya no relincha de beso Como cuando alguien La acarició Maldita la fuerte perra Que de repente se la llevó Ay, pobre mi coqueta Pobre mi coqueta Extraño Tus rinchidos Pero tu amor Y fue en este mismo tiempo Ya van seis años Que me llevó La muerte tan traición La muerte tan traicionera Que mis amores Me arrebató Parece que me arrebató Su pataleo Me lo anunció Ay, pobre mi coqueta hermosa Cuánto sufriste Cuánto sufriste Cuánto sufriste Ese dolor Ahí me fui como flecha Pero un cuantito Me la acerqué Me clavaba sus ojitos Como diciendo Júre de usted Lanzaba unos mordicones Pero el recuerdo Que me dejó Ay, no más la montura guardo Como un recuerdo Que me dejó Después de un suspiro fuerte Como una piedra Se endureció Y yo con el almarreta Le dije en coque Adiós, adiós La metí en un hoyo grande Pero el recuerdo Que me dejó Ay, adiós Mi coqueta hermosa Que mi montura Nunca estrenó Para ti Y para ti Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan Otra copa Y muchas más Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Orgullosamente Emborrachar Si te cuentan Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré El valor El valor de eliminarlo Citaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para que hoy en el amor Y al amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque desde que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirte de amor Cariño 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 Cariñito Cariño Es pa' ti Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente En un reje фильм Y aunque yo Si te cuentan Aunque me vieron muy borracho Orgullosamente diré que es por ti Porque yo tendré el valor de negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para que haya que haya que ser de mi amor me interesa Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque este momento yo no voy a levantarme Y aunque yo lo quisiera, podría morirme de amor.